Más bien tea time, porque no me gusta el café. Salvo que tenga un montón de leche y chocolate y syrup. Igual convengamos que un poco de cafeína hay en el té, ¿no? Iba a comer unas galletitas digestivas, se llaman así, no porque tengan algo que ver con eso. Iba a comerlas mientras hablábamos, pero medio que me las comí antes de empezar. Hay un sol espectacular, después se la robó a llover, después salió otra vez el sol. Clima especial el de Londres, clima especial. Siento que esta es una excelente manera de conocernos aún más. Como que me conocen y viajen conmigo, pero nunca nos sentamos así a hablar face to face. Es que personalmente no soy fanática de sentarme a hablar. Prefiero mostrarles las cosas porque es YouTube, no un programa de radio. Pero tenía que probarlo porque siento que todavía estoy encontrando mi estilo en los videos. Y eso lo haciendo que uno va descubriéndose. Por eso durante la adolescencia nos vestimos y nos maquillamos para el traste. Como ya saben, una vez más estoy trabajando en otro país. Mi decisión por viajar es simplemente encontrar un mercado que me sirva para mi carrera. Porque Buenos Aires no me ama tanto como yo quisiera, lamentablemente. Y me encanta viajar y conocer otras culturas y trabajar en otros países. Es algo que me llena. Pero les voy a admitir que a veces es difícil. No tiene que viajar por un mínimo de tres meses porque menos que eso, siendo honesta, no da resultado. Salvo que sea un trabajo puntual. Y tenés que estar sola en una ciudad desconocida, con gente desconocida, en una cultura distinta. Y a veces esa sensación de soledad que a uno le puede agarrar mismo estando en tu propia casa, con tu familia. Acá se potencia. Y en vez de estar mal un día, estás mal toda una semana. Espero que no se mueran con el calor de las velas. Una de las cosas que más disfruto de viajar es la comida. Por el momento no me he topado con ningún alimento así muy extraño. Pero si tienen alguna sugerencia de platos característicos que debería probar. Me gustaría leerlo en los comentarios. Así también como cosas para hacer. Yo estoy viajando por toda la ciudad. Estoy viendo todo lo que hay que ver. Estoy en eso. Pero igual acepto sugerencias. Sobre todo de comida. Y cosas gratuitas. Estos cafecitos parecen ser un gran momento para contestar preguntas que ustedes tengan, ¿no? Así la próxima les contesto con mucho amor comiendo mis galletas digestivas. En fin. Hagan sus preguntas acá abajo. Díganme si les gusta esta idea de tomar un café barra té conmigo. Mientras les cuento un poco más de mí. Y como siempre, si es la primera vez que me estás mirando y te gusta mi estilo. O la falta de estilo. Y te gustaría tener notificaciones cada vez que subo un video nuevo. Apretar el botón de suscripción. Que encima cambia de color. ¿Viste? ¿Viste? También tengo desabrochado el pantalón. Porque hay que desabrocharse el pantalón cuando uno come.